¿Cómo explicar que quiero hablar, que ya no aguanto más? Mil momentos que han pasado, que han desafiado nuestro amor Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Aunque no lo entiendan que tú conmigo estás mejor Cuéntales, te enamoraste por primera vez Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti Pero cuéntales, que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper No la voy a romper Ya te he contado cómo me inspiras cuando estás aquí Contigo un juego es más profundo ¿Por qué me dejo ganar si es por ti? Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Aunque no lo entiendan que tú conmigo estás mejor Cuéntales, te enamoraste por primera vez Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti Pero cuéntales, que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper, no la voy a romper Es que sin ti Nada tendría sentido Sentido Porque cuando estás cerca se llena todo mi vacío Cuéntales, te enamoraste por primera vez Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti Pero cuéntales, que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper, no la voy a romper Cuéntales Cuéntales Cuéntales